¿Saben a mí qué me raya? La gente que enfrente de uno es un sol y te quiero, te amo, pero uno sabe que con otras personas está diciendo todo lo contrario. Hola, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video de Next Wave. A Juan David y a Sergio Tomás se les ocurrió la brillante idea de venirse peinados a este podcast así. ¿Cómo así que se nos ocurrió la brillante idea? La brillante idea. Es brillante. Pues es que es tendencia. Vamos a hacer un hit. Así es. ¿Cuántos que están viendo en este video se sienten orgullosos? Se sienten felices, envidiosos de que nos luzca tan bien. Sí, que es verdad. Ellos dicen que va a tener muchos comentarios y likes, yo lo dudo. Yo les pido que no comenten y no liken para que no crean que sí. Nosotras dicen que peinémonos brillitos, labial, la cosa y eso es todo. Hombres, comenten que nos vemos espectaculares. Y no solo eso, háganse este peinado en este. Hombres, ningún hombre va a decir así espectaculares. Así, hombres. No, 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 hombres. ¡Hombres! ¡Hombres de valor! Y háganse este peinado justo en este momento. Sí, por favor, tómense una foto, publiquen aquí con este fondo de pantalla de nosotros. Eso. Y con eso motivan a que ganan este podcast. Hasta Daniel está decepcionado. No, no, no. Daniel dice que voy a hacer con esto. También se hizo el peinado. Él se lo hizo, él se lo hizo. Todos los que nacimos en los noventas nos hicimos este peinado. Así es. ¿No reveles nuestra edad? Yo sé. Bueno, era hipotético. Oigan, es que nos lucen mucho. A mí me choca resto el coco pensar que mis discípulos nacieron después del 2000. No. Yo sé. Hay unos que nacieron, esperen, 2023 menos 18. ¿Cinco? Cinco. Los que nacieron en el 2005 se volvieron mayores de edad de este año. No. En el 2005. Van a empezar a votar. Voten bien. En choca. Por favor, voten. Voten por cualquiera que no se peine. Pero no. Así es. No voten el voto. No, no, lo que pasa es que estamos peinados con una raya. Ah, bueno. Así es. Ya sé a qué van. Porque este video se trata de eso. Y este video se trata de estar rayado. Porque yo en ese momento estoy rayado. Porque tengo una raya. Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han rayado con algo? Con una en esfero. Pau. No, mantengamos el dialecto entre tú y yo. Vamos a hablar tú y yo. Tú y yo. Sí, rayado como el cuaderno. Yo sí me he rayado. Yo sí me he rayado. Cuéntamelo. No, sí. O sea, todos nos hemos rayado con amigos. ¿Puedo contar mi rayada? Sí, dale. Sí. Yo me he rayado con... Conmigo. Con... No. Con... Con ciertas situaciones o personas. Voy a ponerlo en términos de fútbol. Es como si todos fuéramos hinchas de Millonarios. El equipo más grande de Colombia. Cielo es azul y mi pañuelo blanco. Mi equipo. Oigan, todos somos de Millos acá. Juancho, cálmate, por Dios. Tú y yo que somos fanáticos del fútbol aquí. De hecho, Cristi se vino de azul por Millos. Así es. Así es. Sí, señor. Así es. Pero bueno. Entonces, todos somos hinchas de Millos. No puedo mirar. No sé por mí. Soy perturbada. Muchas gracias. Tú también te ves muy bien. Gracias. Nos vemos muy bien. Yo siento que ellas tienen envidia. Yo también. Yo también siento que tienen envidia. Déjalo así. ¿Les da miedo? Sí. ¿Les da inseguridad femenina de que todas ustedes se estén enamorando de nosotros? Ah, listo. Juancho, nos van a atacar. No, 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 no. Nos van a atacar, Juancho. Uno, dos, tres. Cielo es azul y mi pañuelo. Ay, mi vida. En serio me perturbó. Ya no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué necesitas el linto mío para peinar. ¿Por dónde te peinas? Para allá. Gracias. Y ahora sí podemos charlar. Ay. Ya has servido, perdió la gracia. Toda la gente se está desconectando. Sí, no, miren. Bajaron todas las vistas en este momento. Y va a ser tendencia mundial. Sí, no, no. Gracias. Digamos que todos somos hinchas de millonarios. Ajá. Lo somos. Todos sabemos las canciones, qué se hace. Y digamos que uno que se dice ser hincha de millos hace algo completamente contrario a lo que un hincha de millos haría. Que cante otra canción, que saque otro color o algo por el estilo. ¿Por qué estoy haciendo este ejemplo? Yo me he rayado con las personas que se supone que todos hacemos parte del mismo común. Es decir, que todos hacemos parte de exactamente el mismo cuerpo. Y de repente, esta persona le da por hacer algo 100% contrario a lo que sabemos que debería hacer. Y la verdad, me raya. Mucho. O sea, con los que dejan de amar a Dios. Sí, con los que dejan de amar a Dios o con los que dicen que aman a Dios pero detestan en la iglesia o con los que dicen que aman a Dios pero odian a alguien que hace parte del cuerpo de Cristo. O bueno, ese tipo de cosas a mí me raya un poco. ¿Me raya? Sí, creo que no tiene sentido. Creo que son cosas sin sentido. Sí, así es. ¿Saben a mí que me raya? La gente que enfrente de uno es un sol y te quiero, te amo. Uy, eres espectacular. Que lo nombre, que la nombre, que la nombre. Pero uno sabe que con otras personas está diciendo todo lo contrario. ¿De uno mismo? Yo te voy a decir algo. Sí, me raya. Voy a buscar cómo no embarrarla. Dale. Pero yo conozco a una persona que se fue de la iglesia. Mi papá estaba bendiciendo a la familia de esa persona. Cuidado. Mi papá bendiciendo a la familia de esa persona que se sentara a hablar mal de mis papás. Que se sentara a hablar mal de la iglesia. Eso me rayaba. O sea, yo decía, no entiendo la necesidad de. Pero aquí estamos hablando de las personas que se suelen rayar. Pero a veces nosotros hemos sido esas mismas personas. ¿Pero Juancho se ha rayado? ¿Antes de avanzar? Oigan, yo en serio estaba pensando. No, es que él no siente como sentimientos negativos. ¿No se ha rayado nunca? No, no, yo creo que sí. No, obviamente sí me ha rayado. Lo que pasa es que yo sí soy. ¿Perdono? Yo perdono. Y yo sí creo que soy misericordioso. Eso es lo que podrían estar entretenidos. Sí ha habido alguien con el que yo me rayé porque... Porque... A ver, es que... Hubo injusticia. O sea... Ok, creo que yo sé cómo demostrar. No, ya sé cómo yo demostrar. Yo le tengo otro con el que se puede haber rayado. O bueno, digamos, voy a ponerlo en general a ver si se le ocurre. De pronto uno se podría rayar con el que uno le invierte, le invierte, cree, se le da una segunda oportunidad, le da tiempo, le invierte y de repente... Se va. Se va a hacer algo. O se pone a hablar mal o lo que sea. Sí, se pone a hablar mal o a invertir en sí mismo. Sí, sí, o sea... Sí. Yo ya sé un día... Sí, eso es 100% real. Pero un día que yo vi a Juan David rayado... Dios, dame sabiduría. Fue que iban... Hagan de cuenta, todo el equipo va hacia un lugar. Vamos por un objetivo. Sí. Y una persona patea la lonchera y dice... Yo no. O... Uy, no se acuerdo. O... Uy, como que... Sí, me está mirando como... Uy, no, ya ha decidido nada que no... Sí, lo estoy diciendo bien. Sí, 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 sí. Eso resume como yo me rayo. Él se rayó tenaz porque él decía... ¿Cómo es posible que yo y todo el equipo vamos hacia un objetivo y todos se supone que queremos lo mismo? Este, ¿cómo sale con... Claro. Con esto de que él no o que no está de acuerdo o como con esa actitud opositora? Él dice... Duro. No, pero si vamos todos para allá. O él dice... Yo creía que todos íbamos para allá hasta que dijo eso. Yo creo que eso también duele cuando uno se siente traicionado. Exacto. Cuando uno se siente... Y además él me dijo... Es una persona de la cual yo no esperaba. Claro. Entonces como que no creía que fuera capaz... Pero ahorita yo voy a anotar todos los puntos y chismeamos. Ahorita chismeamos. Detrás de cámaras. Pero... Bueno, digamos que estas son las cosas que a nosotros nos han rayado. Pero específicamente personas que o sea han ido a la iglesia, han traicionado nuestra confianza, algo así, un ataque en contra nuestro. Pero ¿nos hemos rayado en contra de la misma iglesia o la misma institución? Digamos que la verdad mi respuesta es sí. Porque obviamente pues yo conozco la visión de mis papás y demás, pero ha habido momentos donde yo digo ¿por qué las cosas no se hacen así? Yo me acuerdo que un día yo estaba muy obsesionada con unos temas del Espíritu Santo y yo le dije a mi papá como hagamos esto. Y me dijo no, yo no creo en eso. Y yo... ¡Ah! Como que me rayó. Me rayó porque yo decía, pero la Biblia dice esto, pero esto, pero lo otro. Me dijo sí, pero cuando lo hicimos en la iglesia pasó esto, esto, esto y esto y yo. Pero no, pero... O sea, no lo decía como yo no creo estar mal en tu teología, sino ya lo hicimos y no salió bien. Eso, gracias. Pero digamos como que eso genera conflicto. O incluso, no con mis papás, con prácticamente cualquier otra área en la iglesia, suele pasar que uno se raya por conflictos, por discusiones, es como por mal manejo y como se manejan las peleas, los argumentos, las discusiones y que todos terminan malheridos. Pues me voy a vender, me voy a lanzar al fuego. Pero véndase caro. Bueno, sí, tienes razón, ¿cómo por cuánto? Miles de millones de dólares. Aunque está peinado, sigo viéndolo con su peinadito. Quiero decir que me doy igual el problema en un alpeinado, sino la cara. No, mentira. Eres lindo para este y para Pau. Yo sé que yo he sido motivo de raye para personas dentro de la iglesia. ¿Tú has rayado a otros? Sí, sin la intención. Oye, sí que va en punto. Sin la intención. Yo también. Sin la intención de rayar, por ejemplo. Y eso lo voy a hablar así porque ya lo he contado en periódicas y tal. Cuando yo terminé con mi ex y luego empecé a salir con otra niña, mucha gente se rayó. Y con motivo. O sea, la verdad. Con argumentos. Claro, yo no digo maduren, dejen la bobada, a ver, perdonen. Porque tenían razón. Yo me equivoqué. La verdad es que yo me equivoqué. Y mucha gente se rayó. Y yo digo, pues sí, tienen razón en rayarse. La verdad. Yo también me he dado cuenta que muchos rayes ocurren por malentendidos. O por falta de comunicación. Aún más comunicación acertiva. O sea, ocurre porque no se dicen las cosas claras. No estás porque tal, tal, tal y tal. Ahorita nosotros estamos a cargo de la red celular de la iglesia. Y nos dimos cuenta que muchas personas quedaban en el limbo. Lo llamamos nosotros. Después de Semillero y no los volvían líderes. La verdad. Porque nadie se daba cuenta. Y en ese limbo nosotros dijimos, como, no, eso hay que solucionarlo. Bueno, hicimos un plan de acción. Pero es muy duro porque no hubo asertividad en la comunicación. De, mira, tú no seguiste en el proceso por esto. No pasaste ya. De hecho, ah, bueno, y yo le contaba a Juancho. Yo una vez me rayé con Juancho. Porque yo sentía que no había como feedback asertivo en la alabanza. Sino como, no pasaste. O ni siquiera. Pero si Juancho es súper crack en la comunicación. No, él es un... No, mentira. Se me dio garra. Yo soy un tipo que se comunica impresionante. Es un chiste. Para no darle espacio al diablo. A mí me... Y ya se lo conté a Juancho ya. A mí me dio duro la audición de la canción Te Amo a Ti. Porque yo audicioné para esa canción. Y yo pensé que yo había pasado. Porque hubo como la grabación, la cosa tal. Y yo me enteré que no estaba en el disco. Y yo me acuerdo que mi papá lo estaba escuchando en el carro. Y yo estaba llorando en la silla atrás. ¿Cómo que nunca te dijeron? Sí. Parece algo insignificante. Pero son cosas que pueden generar rayes. Que en mi caso generaron rayes. Ya nosotros lo solucionamos. Ya best friends forever. Pero digamos, conocemos de personas que momentos similares. Ya sea en la alabanza, en danza, en la iglesia. Con X o Y. Han tenido rayes por eso. Por falta de comunicación. Y si no es el tema de la comunicación. Es aún no preguntar. O sea, yo cometí el horror de no haberle dicho a Juancho. ¿Por qué no pase yo? O sea, obviamente uno dice... Uno piensa. Es que suena muy grosero decir. ¿Por qué no pase yo a la audición? Y si pasaron Nora y Tuti. A ver, ¿qué pasa? Hay rosca. Como que uno no... Uno no es capaz de hacer esa pregunta. Pero si yo hubiese hecho esa pregunta, me habría ahorrado cosas. O sea, ahorita, hace poco lo hablé con Juancho. Yo le dije, ¿pero por qué no? Y me dijo, porque faltaba profundidad en la voz. Y yo, y ahora sí está la profundidad. Sí, yo a... Pero lo chévere es que ahorita nosotros estamos manejando una conversación donde él me dice, crece en esto, haz esto al otro. Pero yo tuve que decir, Juancho, help. Yo creo que lo que tú dices es clave. Yo creo que mucha gente se raya simplemente por falta de comunicación. O sea, si uno aclarara... Es decir, mi mismo caso. Obviamente yo me equivoqué. Pero si todos esos que estaban rayados en algún momento hubieran hablado conmigo, se habrían dado cuenta de mi punto de vista. Sí, total. Y quizás les restaba un poquito el rayé. No significa que yo entonces ya no me hubiera equivocado. Pero habrían entendido la otra... Se aclaran las cosas. Me imagino. Pero Tai, estar rayado... Mejor dicho. No estar de acuerdo es estar rayado o uno puede estar en desacuerdo y no estar rayado. No, todos tienen que estar de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo. Es que yo creo... Yo creo que la diferencia de estar rayado a estar en desacuerdo es cuando se convierte en una raíz de amargura. O sea, cuando no es un... Yo no sé. O sea, a veces... No sé. Por usarte literal de ejemplo en todas las cosas. Hola, Juancho. ¿Cómo estás? Buenos días. Trabajamos... Es mi oficina vecina. Y sigue trabajando. Ah, bueno. O sea, está ocupado. Si me entiendes, como que uno puede pensar como... Tan odioso. No me saludo. Pero no hay más sentimiento después de... Es cuando perdura en el corazón. Cuando uno lo alimenta aún, que se genera un rayo. Estábamos hablando de un video y Pau dijo, me encantó. Y yo dije, a mí no me gustó tanto. Estábamos hablando de otra persona. Y yo me aburré un tris. Uy, pero es que yo soy súper fan. Y no significa que Pau se rayó conmigo. ¿Cierto? Sí. Ahora. No, la verdad, yo sí estoy muy rayada. No, pero sí. O sea, sí quería llegar a ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Toma ese video. ¡Chiste mío! ¿Saben qué es chévere, Pau? Pau es lo máximo. Porque Pau nos entrevista a todos. Somos todos... Sí, dinos. Yo sé, o sea... Siguiente pregunta. Tú que estudias, sé periodismo. Quiero decir que a mí me encanta hacer preguntas. La más crack. Pero... Los que más preguntan son el margen de cantar. Así es. La sabiduría no está en la pregunta, sino en cómo se pregunta. Total. La sabiduría no está en la respuesta, sino en la pregunta. No, qué... Ya se me olvidó la pregunta, ¿sí ven? No, no, no. Lo de rayado. Que estaba rayado. Claro. Ah, bueno, bueno. Yo estaba hablando de que tú y yo no estábamos de acuerdo con un artista, con un video. Ah, bueno. ¿Uno puede estar en desacuerdo con cosas de la iglesia? Sí, total. Pues, o sea, les doy aquí mi punto de vista. Estoy preguntando como por... O sea, yo con yo, yo hija de pastores. Pero, Tay, para que respondas. No, con la iglesia no está hablando del lugar de su presencia. Estoy hablando de todas las iglesias en las que ustedes estén. Total. Sí. Pues, les cuento desde mi punto de vista. Con el lugar de su presencia, después lo amplio a las otras iglesias. Como hija del lugar de su presencia, hay cosas que a veces yo pienso, ay, pero ¿por qué las hacemos así? Y digamos que yo ahí ayudo mucho que son mis papás y lo puedo hablar con ellos y puedo hacerles preguntas, puedo indagar y todo. Como que eso me ayuda con mi rache. Pero hay cosas donde a veces digo... Hay personas con las cuales trabajamos con las cuales a veces así como... Ay, Dios nos clavó en la cruz. O sea, como que es difícil. Es posible, sí. Pero con la iglesia global hay muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. De hecho, hay cosas de teología, de biblia, de doctrina, que yo he tenido que someter mi voluntad a Cristo porque no estoy de acuerdo. O sea, un día yo estuve en una clase de vereda que me dio muy duro. Y yo fui a la oficina de mi papá y le dije, ¿esto es lo que queremos? Porque si, sí, me someto. Pero me costaba porque no iba con lo que yo quería creer. Pero ¿qué pasa? Que yo no vivo para creer lo que crees, te crees. O sea, mi vivir no es Cristo y mi vivir es Cristo. Entonces, como que eso me... No, pero sí. Lo voy a ver una manicha. Lo que... Sí, quería preguntarlo porque un desacuerdo no debería convertirse en un ralle siempre, si me entienden. Sino que... Pero uno, ¿cómo lo evita? ¿Cómo evitar que ese desacuerdo? Ah, no estoy de acuerdo con lo que esa persona hace o con lo... Como lo dijo. ¿Cómo no me rayo cuando pasan esas cosas? Pues a mí me impacta que la Biblia dice que Pablo y Bernabé se rayaron. O sea, dice que fue tan fuerte el altercado que hubo entre ellos que se separaron. O sea, pero esto es que se separe Pablo y Bernabé. Es como que se separen dos fichas claves de la iglesia en sus inicios. Claro, uy, claro. Entonces, ahí sería bueno preguntarse, bueno, por... O sea, ¿estuvo mal que se eran separados? ¿Se rayaron mal, bien? Ahora, digo, porque mientras han estado hablando he estado intentando entender o pensar si yo me he rayado. Y la realidad es que sí. O sea, creo que mi conclusión es que yo siempre me enfoco en las rayadas muy profundas y trascendentales que me harían irme de la iglesia. Y en ese sentido, pues no. En ese sentido no me he rayado a ese nivel de voy a dejar el evangelio. No. Pero sí me he rayado muchas veces en cosas como las que decía Cristi. Sencillas. Sencillas, que son rayoncitos que no importan. Ahora, yo creo que porque no los alimentas. Es que yo decía. Que creo que puede ser a donde Pablo nos quiere llevar. Porque acumulación de rayes, sí lo pueden llevar a decir, ay, ¿sabe qué? Sí, o sea, pongamos un ejemplo. Digamos que a Cristi le hubiese pasado esto. Pasa lo de te amo a ti. Ay, la angustia, la agonía, bla. Después pasa que voy a semillero. Y no paso semillero. De líderes. Es un proceso de formación en nuestra iglesia. Después nos pasa, no, yo qué sé, que Juancho y mi mamá me hablan feo. Porque a veces uno puede tender a hablar fuerte. ¿Por qué a veces Juancho habla feo? Sí, Juancho habla horrible. No, no, no. Pero feo de estéticamente horrible. Como el peinado que tenías ahorita. Exacto. Pero por eso. Eso es liderache. No, ese peinado es espectacular. Pero puede pasar. Es decir, si los peinados fueran discursos, el peinado que tendríamos habría sido uno político. Excelente. Porque tenía izquierda y derecha. Bueno, dejemos ahí. No, no, no. ¿Dónde iba yo? Te ibas a decir que se suman los rayos. O sea, se pueden empezar a sumar o incluso puede ser solo el de te amo a ti. O sea, yo descubrí, y lo hemos hablado, que yo me enfoqué en un par de errores que pasaron y yo empecé a alimentar y alimentar y alimentar. El momento en el cual yo dije, ay, ya, dejemos este tema a un lado y paré de alimentarlo. Sanidad. ¿Por qué? Porque no lo alimenté. Yo creo que eso es lo que puede pasar con un rayo, que es algo que tú empiezas, una amargura que tú empiezas a hablar. Y tú decías, ¿cómo hacer para no tener un rayo? Yo creo que la comunicación. O sea, si yo hace cuatro años le hubiese preguntado, o sea, ¿cuánto salió? Viven mí hace más. ¿En 2017, verdad? ¿Por unos seis años? ¿Seis años? Si yo hace seis años le hubiese dicho a Juancho, Juancho, ¿por qué no quedé yo? Ay, me habría aguantado. O no, nos habríamos solucionado muchos problemas, porque habría habido esa comunicación. Yo no sé si esto tenga que ver o si simplemente es producto del chocolate que me estoy tomando. Pero muchas veces yo creo que nos rayamos porque nos sentimos el centro de todo. O sea, como lo que dice Cristi. Ah, no me quieren la alabanza, tampoco en el liderazgo, tampoco. Sin saber si es algo independiente. A mí, preciso, tengo la coincidencia de haber estado en esos momentos. Ah, es que Juancho me habla feo. Ah, es que no sé quién. Ah, aquí nadie me quiere. Dios también. Pues me largo. Cuando realmente es como... Eso precisamente es una falta de empatía, ¿sabes? O sea, la empatía no es un tema de... No sé. Juancho se peina por la mitad, tú también te peinas por la mitad. Voy a pelear porque ellos se ven bien por la mitad. No, eso no es la empatía. La empatía es... Juan David cometió una injusticia en contra mí, o Paola, o Sergio Tomás, o lo que sea. Y yo entiendo el corazón del cual pudo haber salido ese error. Y me paro desde una posición no que juzga, sino que pienso, yo también lo habría podido vivir. O sea, pensar lo bueno. Sí. O sea, Juancho, no quede yo en te amo a ti, Juancho nunca me dijo. A Juancho se le habría olvidado. O sea... Si me entiendes, como... Sí, sí, sí. Desde pensarlo es de una buena... Perdón, yo te saqué a bailar con ese ejemplo. Darle el beneficio de la duda. Exacto, darle el beneficio de la duda a la persona. Es que esto me lleva a pensar en algunas cosas de la Biblia. Una, es lo que yo estoy leyendo en este momento, que dice que Dios dijo, endureceré el corazón de Faraón. Y uno dice, pero no tiene sentido que Dios quiera sacar al pueblo de Israel, pero a la vez endurezca el corazón del Faraón. Lo que yo interpretaba en esta oportunidad era que la intención de Dios no era endurecer el corazón del Faraón. Era lo que le sucedía al Faraón en su propio corazón. O sea, él se endurecía a causa de lo que Dios estaba haciendo. No es que Dios tuviera una imperfección y muchas veces nos pasa así con personas. Nosotros nos rayamos, pero va a haber otro tipo de rayón que es como el que produjo el Señor en el Faraón. El Señor es perfecto, pero el Faraón era el imperfecto y se rayó, no sé. Oye, la verdad es un punto terrible. Porque la verdad sí creo que sí, como que uno a veces juzga el rayón por la iglesia, lo que me hicieron y esto. O si lo ponemos desde un punto de vista de injusticia, pero puede que haya muchas razones por las cuales ocurren las cosas. Puede ser algo en uno, alguna persona. Pero al fin y al cabo, es lo que dice el versículo, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si tú fallas bajo la prueba de que te trata mal un líder o que te peleas con tu esposo o lo que sea, tu fuerza es escasa. Yo creo que un rayón es una herida... Está como serio este podcast, ¿no? Mucho. Un rayón es una herida maltratada. Sí. No maltratada, sino maltratada. Sí. Porque si es una herida, pues ya fue maltratada. Ya fue maltratada la persona. La persona ya fue maltratada. Ay, no puede ser, es que no podemos dejar que hablen. Ellos no la aguantan. No, 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 no. Entonces es una herida... Mal. Maltratada. Ajá. ¿Por qué? Por si una herida ya es algo maltratada. Pues, por ejemplo, imagínense que mi perro no... No, no, no. O sea, necesito... O sea, hay una herida. ¡Pam! Y si yo como ser humano no sano, no miro qué pasó, la empatía que decías tú, y dejo ahí, es como cuando uno se corta y no se sana la infección. Queda una raya, literal, queda una raya. Y eso está todo infectado, todo podrido, que al final va a ser como metástasis en el resto del cuerpo, llegándose al corazón y alejando a las personas de los corazones, poniéndolo frío y duro. Como dice la Biblia, que tienen corazones de piedra, pero los vulvare de carne, para que tengan corazones blanditos de carne. Pero cuando uno trata bien su herida, pues empieza a ser más difícil. Y se rayan las personas. ¿Qué está diciendo? Que nadie interrumpe nada, el llenar por ti a algo. No, pues por eso. Es que es la cosa que tocaba ahora. Pues es que, por ejemplo, pasó con nuestro perro Crush. Ustedes saben que tuvo una herida terrible. Tocaba arreglar la cicatrización. Pues pasó que la primera vez que le hicieron la cirugía, la hicieron mal. Y le hizo necrosis, ¿se llamó? Sí, necrosis. Que es como una cicatrización. La piel se pega, pero una parte de la piel, literal, un trozo como así, ya estaba muerto. Y era como el puente literal entre las dos capas de piel. Pero esa piel estaba muerta. O sea, nunca en la vida iba a sanar. Ese pedazo de piel se iba a caer y se le iba a volver a abrir la piel. Terrible. Pero entonces, ¿qué pasa? Si Crush hubiese tenido la cirugía correcta, como se le hicieron la segunda vez. Porque es que la primera quedó así, la segunda quedó así, recta. Si la primera hubiese sido como la segunda, él habría quedado bien. En mi caso, yo tuve una cirugía y la cicatrización no quedó tan bien. Sino como que quedó resentido el tejido. Si pasa eso, pues hay dolor. De hecho, yo no sé, aquí hagan la prueba. Todas las heridas que uno tiene suelen sentirse un poco dolorosas. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí unos, como dos puntos y me duelen. Terrible. Mi hermano tiene un brazo roto y si uno lo toca, en ese punto duele. ¿Por qué? Porque son heridas que no fueron sanadas en lo profundo o que no fueron tratadas bien. Puede quedar encicatrizado. Tú ves, yo no tengo hueco, no me está saliendo sangre ahí. No, y uno habla así como el centro, como el centro de su ser. Yo creo, yo creo, no sé. Ahora, yo también pienso algo. O sea, si yo tengo esta herida y estoy mal, alguien más me va a herir. O sea, yo les voy a ser honesta. Sí, pasó la boda de Te Amo a Ti, pero cuánta gente no se ha equivocado conmigo. Pero si yo dejo que mi amargura con Juan crezca y después me salió una amargura con Danilo o me salió una con Víctor o con Daniel o con Checho o con Pau y yo dejo que eso empiece a crecer, todo el mundo me va a fallar. Un ejemplo sencillo. Digamos que tú tienes una herida acá que nunca sanó bien. Y yo un día te digo, ay, amor. Va a ser, ah, pero... Claro. Sin tú ser el culpable. Exactamente. Es como, pero pepachó. Cuando simplemente fue que no fue una herida que se trató bien. Aún, sí. Sí. No, iba a decir que generalmente es muy triste porque uno se raya, se puede rayar con la iglesia. Estamos hablando en este contexto, ¿no? De iglesia y de Dios. Y uno cree que por irse de la iglesia y por reaccionar de esa manera o por incluso negar su fe, le va a hacer daño a la iglesia o a Dios. ¿Sí me entienden? Como, ay, me voy y los voy a dejar. Cuando en realidad el que se está haciendo el daño es uno mismo. ¿Sí me entienden? La iglesia va a seguir. Es indestructible. Es indestructible. Y Dios, pues es Dios. Digamos que no le vamos a hacer daño a Dios. Sí, no lo vas a hacer llorar. ¿Sí me entiendes? Ay, qué triste. Exactamente. Y el rayado cree generalmente que, uy, voy a hacerle daño. Pero no. El que termina haciéndose daño, eres tú. Es uno mismo. Si niegas tu fe. El rayado dice, pero no. Pues sí, no. El que va a llorar. Es real, es real. Es real. Si yo tomara la decisión de, uy, no. Porque yo he vivido cosas que me han dolido en la iglesia. Todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de personas. Ya. Y las personas son imperfectas. Punto. Y siempre nos vamos a herir. Pero si yo decidiera hoy me voy de la iglesia, creo que no le haría un daño a la iglesia, sino a mí misma. ¿Sí me entienden? Es como el ejemplo que dice mi esposo siempre y es, si tengo cáncer o alguna enfermedad y decido, ah, pero no va a ir al médico, ¿quién se hace daño? Pues yo. ¿Sí me entienden? Y es que, ¿sabes qué? Es como una gana de no morir a los propios derechos. O sea, yo tengo derecho a, quiero demostrar que. Exacto. Pero cuando uno dice, bueno, voy a sanar mi raye, uno está muriendo a esos derechos. Total. De hacer sanitario uno dice, bueno, listo, volvamos a empezar a vivir. ¿Y sabes qué me parece muy duro? Digamos que en este momento estamos hablando en el caso puntual de la gente que se va a la iglesia y puede que estamos diciendo como, o sea, puede que la conclusión que estén teniendo es la gente que se va a la iglesia está rayado, pero no. O sea, si tú estás bien en tu corazón, tú te puedes ir sin haberte ido rayado. Ejemplo. Claro. Yo me casé y paré vivir con mis papás. Yo no me fui rayada. O sea, yo no me fui diciendo, maldito el día en el que, no, o sea. Me hiciste bien. Me fui, fin. Y yo sé que hay muchas personas a las cuales Dios les ha dicho, vete de tu iglesia, o cámbiate de denominación, o cámbiate de país, lo que sea, que no se fueron rayados. Como puede haber gente que se casa para irse de la casa de sus papás. Ay, no, qué horrible. O sea, ya se han rayado y se quieren ir. Esa fue una pregunta que nos hizo tu papá en el premio matrimonial. Se están yendo para irse de una pelea en su casa. Pero, ¿qué pasa ahí? Me voy rayada con mis papás. Y adivinen, ¿a quién le voy a llevar mi raye? Claro. A mi esposo. Claro. A mí me recuerda eso que tú estás diciendo a la parábola que Jesús dijo del hijo pródigo. Y es que uno pensaría que el rayado era el hijo pródigo, pero el rayado era el hermano. Total. Porque el hermano, listo, nunca se fue, pero estaba en casa, pero estaba rayado. Porque cuando volvió, el hijo pródigo dijo, ay, papá, cuántos años he trabajado para ti, nunca me hiciste un cabrito. Es decir, todos esos argumentos que tenía contra el papá, contra la casa, contra su trabajo, contra su hermano, y nadie lo sabía. Entonces, listo. No hablemos de los que se van de la iglesia. Hablemos de los que están en la iglesia, pero están rayados. Pues empecemos por nosotros, Mancho. O sea, ahorita estábamos mencionando al comienzo personas que se han ido a la iglesia, con los cuales nos enraonamos, diríamos nosotros los colombianos. No, espera. Pero los bogotanos, los bogotanos habríamos dicho ese término, pero son personas con las cuales estamos como, si ellos vuelven, los vamos a recibir con brazos abiertos o te odio. Yo, yo personalmente sé que necesito perdonar más. Uno que otro. Uno que otro sería como... Pero excelente punto. O sea, si vinieran... Y es la predica de... De Tommy. Yo quiero decir que cuando Tommy dijo eso, yo pensé en dos personas puntualmente que yo sé que si volvieran, a mí me daría duro. O sea, yo lo tengo que... Estoy siendo 100% transparente con ustedes. Y yo también lo pensé en la predica. Yo dije, hay uno que otro que... Y yo dije, uy, no. Que como que uno necesita un encuentro de perdón. Sí, perdonar. Sí, total. Y llévenlo a sus contextos, no solamente la iglesia, la familia, ese primo, ese hermano que se fue. Su país. Su país. En su contexto. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a ser como Jesús cuando una persona que se equivocó con nosotros vuelve a pedirnos perdón o a intentar restaurar la relación? Pues es que yo creo que Jesús se rayó con Pedro. ¡Uy! Fuertes declaraciones. Porque Pedro se dio garra. Pedro lo negó. Claro, lo negó. Se excedió. O sea, ¿cómo niegas al maestro en su peor momento? Sí, eso dolió. ¿Dolió? Y es claro que a Jesús le dolió. Y sí, obvio, en Getsemaní pues él lo entregó y todo lo que ya sabemos. Pero esas tres negadas, luego en la playa fueron esos tres, Pedro me amas. O sea, en un sentido, puede que Jesús se haya sentido, oiga, Getsemaní, mi amigo. Fuertísimo porque lo negó tres veces Pedro, pero después Jesús tuvo que reconciliarse tres veces. O sea, si nos pasamos como en esa interpretación de la Biblia, fuerte. Es tremendo. Es fuerte. Es fuerte porque yo no quiero perdonarlo todas las veces. Es tremendo porque, claro, tienes razón. Es que, bueno, no está en la Biblia, entonces no pretendo hacer un dogma o algo por el estilo. Pero ¿sabe qué me hizo pensar? Antes de negarlo, pues salió a defenderlo con la espada, ¿no? Y bueno, Jesús lo regaña. Pero ¿qué tal si haya sido Néstor? No, pues fui yo también. Pero lo niega, pero lo sigue de lejos. Y los otros diez. Eso sí. ¿Sí me explico? Eso me parece durísimo. Y luego en el desayuno también están... Juan, el amado. Ah, entonces los otros nueve. ¿Jugas? ¿Pedro? ¿Juan? Sí. Doce menos nueve. Y los otros nueve. O sea, es como... Eso raya cocos. Qué duro. Y también estuvieron en el mismo desayuno. Ahora, pues, por alguna razón la Biblia solo nos cuenta o el Señor solo permitió que quedara la historia de Pedro. Porque yo me imagino que todos en algún momento tuvieron que ir a... ¿Oli, amiguitos? Pues y a hacer el Señor Jesús como... O yo no sé, yo no sé. Estoy aquí imaginando. Yo creo otro rayado en esa misma historia es el mismo Pedro. Porque yo creo que si a mí el maestro me dice, apártate de mi Satanás, yo me rayo. Yo me rayo porque veamos a Jesús como la iglesia o como nuestro pastor y a Pedro como nosotros como discípulos. Uy, eso no le saca el mal niño. Eso es duro. No le vuelvo a decir nada nunca. Ah, pues entonces no. Y digamos que muchos se rayarían contra Jesús o muchos dirían, uy, esa iglesia si me tratan mal. Jesús nunca me hubiera dicho eso. Me hubiera dicho un demonio. Pero Jesús se lo dijo. Hay gente rayada con Dios por el Dios del Antiguo Testamento. O sea, quiero tratar el tema con sabiduría. Porque, o sea, de nuevo, es pensando o basado en comentarios que uno ve que cuando habla que no, que el Señor y acabaron con todas las teorías pecaminosas, bla, bla, bla. Que ponen, uy, no, pues que Dios de misericordia y amoroso, ¿no? Pero puede tener que ver con esto. O sea, en donde se rayan y basan todo su raye en eso, que sea la herida que tengan, porque ya sabemos que el raye es una herida. Y los lleva a alejarse completamente de Dios. Pues aquí, súper, no, un ejemplo real, 100% un ejemplo de televisión. En Grey's Anatomy hay un episodio en la cual... Me encanta. En el cual... Christ's Anatomy. Christ's Anatomy. Una persona que se llama April, que es como medio fastidiosita, pero es la cristiana de la serie. Y uno está ahí, súper, me encanta cómo me representan en el cine. Ella, en un momento, se raya con Dios. Y todo su raye gira alrededor del versículo de Hope. Y la verdad, yo vi ese episodio y yo me alcancé a rayar un poquito con Dios. Porque en el episodio mostraban cómo puedo creer en un Dios de amor que llevó al punto de sufrimiento tal como el que vivió Hope por una apuesta. Y es que a veces el diablo uno le logra meter en la cabeza la mentira de Dios está apostando contigo. Por eso estás sufriendo. Sí, eres una marioneta. Eres una marioneta. Y yo creo que eso es muy rayacocos. De hecho, a mí me tomó mucho tiempo sanarme de ese concepto porque yo decía Dios es cruel. Dios es malo. Pero precisamente en ese como video, capítulo, lo que sea. Como que en ese momento en el cual yo estaba viendo eso, después vi una prédica de Bob Sorge. Pero en la misma prédica, Bob Sorge decía, le preguntaban a Bob que si él podía ver a un Dios de misericordia o de gracia en el libro de Hope. Y él dice, sí. Hope pudo haber dejado, Dios pudo haber dejado a Hope tal y como estaba. Pero lo amaba demasiado para eso. Lo pudo haber dejado con sus amigos, que vemos claramente en el libro de Hope, que no son lo máximo. Lo pudo haber dejado con su esposa, que también, con sus hijos, con todo. Pero Dios decidió llevarlo a un lugar mejor. Obviamente uno sí puede como ser muy cínico con Dios y decir, tú eres un Dios de venganza, tú eres un Dios que hace esto. Pero si estamos entendiendo la interpretación completa de la Biblia o nos estamos basando en un versículo donde dice y Dios hizo una apuesta con Satanás. O sea, aún nosotros padecemos de conversación con Dios cuando nos rayamos en contra de Él. Porque decimos, Dios, tú eres un Dios cruel. El típico fastidioso comentario de todo el mundo, perdón, que dice, ay, yo me alejé de Dios porque si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué hay gente sufriendo? Nos amarramos a conceptos blandos por falta de comunicación con Dios, por falta de una profundidad donde entendemos la razón por la cual pasó fue. Sin conocer a Dios, no conocemos a Dios y lo juzgamos basados en nuestra falta de conocimiento social. Pues en argumentos muy humanos. Pero Tai, yo quiero volver a lo que dije antes porque puede rayar a alguien. O sea, no es que si tú te vas de la iglesia a nadie le importa, no, ese no es el punto. Oye, qué buen punto, te odiamos. Porque después me quedé pensando, ay, no me imagino a alguien. Y qué bueno. Pero la verdad es que... No, la verdad es que si tú estás rayado y estás pensando en irte de la iglesia, no lo hagas. Porque... Porque la solución no está ahí. Porque la solución no está ahí. Finalmente, si decides irte a otra iglesia, allá también te vas a rayar, ¿sí me entiendes? Pero pongo algo. Perdón, 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 te interrumpí. No, entonces... Sí. Entonces, quédate en la iglesia porque la iglesia es la esposa de Cristo, porque la iglesia es la manera de hacer reino, porque la iglesia es el plan de Dios. Quédate por las razones correctas y no te vayas bobamente. O sea, eres necesario en la iglesia. Trae tus rayes. Nadie te va a juzgar. Exacto. Trae tus rayes. Tráelos. Como alguna vez me dijo mi líder, Henry Pavón, en la iglesia están las respuestas. O sea, ven y busca respuestas aquí. ¿Cómo lo diría Henry Pavón, Juancho? En la iglesia están las respuestas porque las respuestas están en la iglesia. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si te vas, la iglesia va a seguir. Sí o sí. Pero es más chévere contigo. O sea, es mucho mejor. Es que me parece increíble lo que dices. Porque yo me acuerdo que se fue una persona de la iglesia que a mí me dio muy duro. De hecho, me sacó bastante el mal genio porque era una persona muy cercana. Y yo decía, si estaba rayada, toca la puerta. ¿Por qué no me lo dijo nunca? Y te podemos hablar. Ajá, nos enteramos por redes. Gracias. Pero esta persona se fue durísimo, sí y todo. Pero cuando llegó a la otra iglesia, empezó a hablar mal de la iglesia nuestra. Ajá, la iglesia es una porquería porque esto, 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 más mal genio aún. Pero uno dice como, bueno, los dejamos ir, esto no nos afecta, no me puedo rayar, yo tampoco encontré a la persona rayada. Pero después se volvió a ir de esa iglesia. Y me parece muy duro porque son personas que están buscando encontrar en una iglesia la sanidad que solo Dios les puede ofrecer. La estabilidad que solo Dios les puede ofrecer. O sea, déjenme decirle a la gente del lugar de su presencia que si esperan en el lugar de su presencia hallar estabilidad emocional, no va a ser así. Si quieren encontrar en la iglesia el lugar de su presencia milagros y que su familia sea restaurada y todo, no va a ser así. Si ustedes buscan eso en Dios, va a ser así. Y la iglesia es un instrumento que usa Dios para que tengamos esa sanidad entera, pero no podemos confiar en la magia de una institución que está hecha de humanos. Aún es como si nos hubiésemos acercado a Pablo, a Pedro, a todos los del Antiguo Testamento y tú sí me vas a... no. Si la iglesia la... Y te va a tratar mal. La iglesia es de Dios, Dios la establece, pero está llena de seres humanos. Sí, o sea, esto me lleva a recordar un último personaje de la Biblia rayado, que es Caín. Caín es un tipo que se raya contra Dios. Fuerte. Y uno diría, pues Dios es perfecto, pero Dios hizo algo que le dolió a Caín y fue que aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. Ahora, si uno lo lee como si fuera cronológico, al parecer la idea fue de Caín. O sea, Caín decidió darle una ofrenda al Señor. Y no es como muchos creerían, de lo peor de sus cultivos y Abel de lo mejor de sus... No, los dos le dieron lo mejor. O sea, Caín le dio lo mejor, Abel se copió y le dio también lo mejor y Dios acepta a Esabel. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Caín se enojó, se rayó. ¿Y qué dice? Que Dios le dijo, Caín, ¿por qué estás tan enojado? Y eso es lo que Dios les dice a algunos que están viendo este video. Oye, ¿por qué estás tan enojado? Y les dice lo mismo. Ten cuidado. Si haces lo correcto, serás aceptado. Si no haces lo correcto, ten cuidado que el pecado está como una fiera, listo para atraparte, pero tú puedes dominarlo. ¿Y qué es lo interesante? Y alguien dijo algo que me pareció interesante. ¿Qué tenía que haber hecho Caín? Tenía que haber sido humilde y haberle dicho a Abel, oye Abel, ¿qué fue lo que hiciste que le gustó tanto al Señor? Oye, sí. Y copiarse. Y copiarse. Y Abel le hubiera dicho, no, es que es la sangre. Ni siquiera el gordo. No, esa grasa. La grasa. Y entonces si él hubiera hecho eso, ya, hubiera... Pero ¿el qué hizo? Se rayó al punto que mató a Abel. Y es que pongámoslo en términos humanoides, ¿sí? Perdón a todos. ¿Lo cierro y ya? Humanoides. Pongámoslo en términos humanoides. Si a mí, por ejemplo, no me matan las flores, solo me gustan como dos. Si a mí me hubiese llegado un pretendiente con flores y otro con chocolates, no es que uno diga, este sí, este no. No, pues a mí me gustan chocolates. No es un tema de ser odioso. Yo creo que es lo mismo con Dios. Pero pues ya para concluir este video, ¿cómo hacer para no rayarnos? ¿Cómo hacer para no alejarnos de Dios? Ya habíamos visto el punto de la comunicación. También ponernos en los zapatos del otro. También pensar que puede que el problema del raye no sean los otros, sino que puedo ser yo. Aún trabajar en nuestros rayes actuales con las personas que ya están rayadas. Pero también entender... No te tomes todo personal. O sea, no creas que todo es contigo. Y también ten presente que en este mundo te van a herir. Saca cañito. Y no solo en la iglesia. En todo el mundo. Y por nada del mundo niegues tu fe. O sea, qué bobada. Uno negar la fe y juzgarse la eternidad por un raye. Qué bobada. No, y mira, mejor arriesgate. ¿Qué tal Dios no exista? Pues al menos tenías una seguridad. En cambio, si Dios existe y paraste de creer en Él, te mueres. Y el que no arriesga un pollo, no saca un huevo. Y el que se peina por la mitad, se ve ñero. Se ve rayado. Si no terminamos, nos van a echar. Víctor nos está mirando con nadie. No seas como Cain, ni como Pedro, ni como Pablo, ni como Bernabé. No te rayes. No te vayas. No te rayes. No, no te rayes. No te rayes. No, no te rayes. Peínate. Cambia todo tu peinado. Pensa en lo que es honesto. Cambia todo tu peinado. Y ya, chao. Cambia todo tu peinado. Cambia todo tu peinado. Cambia todo tu peinado. Mis Play.